El país de los Pirineos Son sus montañas, está situado en el centro del Pirineo con montañas de casi 3.000 metros como es el pico del Casamaña, la montaña más alta que tienen aquí en Andorra. Tener montañas tiene también un beneficio adicional, que es que para recorrer estas montañas necesitas carreteras de montaña. Y uno de los patrimonios más fuertes que tenemos aquí en Andorra son precisamente sus puertos de montaña. Y hoy os vamos a enseñar 5 puertos de montaña que creo que vale la pena poder recorrer. Y evidentemente lo vamos a hacer con una moto hecha expresamente para poder recorrer puertos de montaña lo más divertido posible, como es la nueva KTM 890 SMT. Estamos en el Port d'Anvalira, quizá uno de los puertos de montaña más antiguos de este Principat Andorra, que es el que comunica lo que es Andorra la Bella con Francia. Justo aquí abajo está Paz de la Casa, que es la vía de acceso de los franceses a este pequeño país de los Pirineos. Es un puerto, como veis, de 2.408 metros de altura, que suele estar bastante nevado, porque está justo en las pistas de esquí de Paz de la Casa. Y desde hace no muchos años, 10-11 años, tenemos un túnel que lo puede recorrer desde abajo. Pero claro, perder el patrimonio de estas curvas para un motero, no os lo aconsejo. Y es precisamente aquí, en el Port d'Anvalira, donde podemos sacar a reducir las cualidades de este LC8C. Un motor potente, que además lo entrega todo de una manera explosiva, sobre todo si elegimos el modo Sport o el modo Track. Y puedes sacar lo máximo de este propulsor, que para muchos diréis, es que ciento y poco caballos es poco. No, a ver, bien empleados y con solo 190, no arriba 200 kilos de peso, es una auténtica máquina. Y además, por si fuera poco, recupera un montón de gas a esos 100 Nm de par motor, lo cual nos la hace una moto tremendamente divertida. Coges los ganchos, tumbando con mucha facilidad, dando muchísima confianza y saliendo de ellos, abriendo gas, sin miedo, porque estás teniendo control de tracción, estás teniendo toda la electrónica que te está ayudando al máximo a sacar el mejor provecho de ella. Es una auténtica maravilla. Este motor es una bomba, ya lo descubrimos en la 890, a Tentour y ahora en esta Escreva que han pintado. Además, se traduce también en que es un motor que a la hora de hacer viajes más largos, de ponerte más en carretera y comer kilómetros, pues lo acepta perfectamente bien, porque mantiene unos cruceros a un buen régimen de giro, a 120 vas, no llega a 5.000 vueltas. Y además con unos consumos por debajo de los 4.0 litros, 4.1, 4.2, yendo a un ritmo road legal, diríamos. Y que si te animas y tal, puedes subir a los 5.0 litros y tal, pero en KTM no han sido precisamente gastonas. Y en esta 890 y además en asfalto, que es más, digamos, linea, no es tan a golpe de gas como en campo, por decirlo de una manera, pues el consumo que contiene es un motor que es una auténtica virguería. El Coel de Ordino es quizá uno de los más racing que hay aquí en Andorra. ¿Por qué? Porque es el escenario de rallies, de subidas en cuesta, tanto en un sentido como en otro. Aquí han llegado a participar los principales pilotos de toda Europa en muchas de las competiciones que se han realizado aquí. ¿Y por qué? Porque es un trazado muy variado. Es un trazado que une las poblaciones de Canillo con la de Ordino, y tanto en un sentido como en otro, tienes alternancia de carreteras de curvas muy cerradas, de trozos más rápidos. Luego, cuando llegas a la cima, aquí, en este Coel de Ordino, tienes la salida de otro tipo de deporte, que es el senderismo. Puedes llegar aquí y tener recorridos de 6, 7, 8, 10, 12 kilómetros por en medio de la naturaleza, a casi 2.000 metros de altura, con un entorno envidiable. ¡Suscríbete al canal! En una carretera tan racing como es este Coel de Ordino, que ha sido el escenario de rallies, de subidas en cuesta, tanto en un sentido como en el otro, se pone manifiesto la gran parte de ciclo que tiene esta KTM. Su chasis es realmente excepcional. Este refuerzo que tiene la parte trasera, que nos garantiza esa estabilidad, la transforman, junto con estas llantas de 17 pulgadas, en un diablo, en un juguete, a la hora de abordar estas curvas. Más bien sea en los trozos rápidos como en los más revirados, porque lo bueno que tiene este Coel de Ordino es que alterna muy bien zonas lentas y reviradas, con curvas muy cerradas y ganchos, con zonas enlazadas de alta velocidad. Entonces, es un puerto, te diría yo que, aparte de lo que me he dicho antes, el Mar Racing de toda Andorra, te diría que es quizá uno de los más completos en cuanto a tipos de trazado que tiene. Y aquí la KTM, con este chasis y parte ciclo en general, se encuentra como pez en el agua, es brutal. Y brutal, es el Coel de Ordino. ¡Uah! ¡Qué maravilla! Estamos en la Collada de Beishalice, a 1.796 metros de altura. Una Collada con un suelo bastante más roto y unos ganchos tremendos, muy cerrados y con mucho desnivel. En estos pequeños, casi 8,7 kilómetros de ascensión, ahí pones a prueba mucho el par motor de la moto y sobre todo en esta KTM es una auténtica locura. En cuanto a lo que es el puerto, ya os digo, es un puerto bastante durito de entrada, muy corto, precioso, con un paisaje que va cambiando, aquí arriba es completamente alpino con los abetos y tal. Y ahora baja hacia la otra vertiente, o sea, es un collado que une lo que es la parte de Encam con la zona de la Masana. Va muy bien, sobre todo los que queráis empalmar un puerto con otro, porque desde aquí abajo podéis hacer el puerto de Ordino también. Un dato muy importante, ojo, que sábado por la mañana a primera hora de 8 a 12 y domingos por la mañana está cerrado en exclusiva para los ciclistas. ¡Gracias! 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 Tenemos la expansión de lantera y 3ª lista para ser regulada a nuestro gusto y con ello sacar el máximo partiron esta increíble motor. De hecho las VPs de lo mejorcito que tenemos en suspensiones a nivel deportivo De moto de calle El Colle de la Rabasa es quizá uno de los puertos más visitados de aquí de Andorra Por sus atractivos turísticos Es un lugar donde tenemos un parque de diversión como es Naturlandia Tenemos aquí también otros apartados de juegos Tenemos también un parque natural con animales, etc. Además es la vía de acceso al conocido Pic Negre Que es donde todos los amantes del offroad tienen que venir al menos una vez en la vida Por los increíbles vistas que ofrece Y porque ganamos más de 900 metros respecto a esta altura Porque aquí sí, en la Rabasa, estamos a 2037 metros de altura Esta tiene la particularidad de que no tiene salida A no ser que utilices un vehículo 4x4 o una moto de enduro o trail Porque la salida hacia la zona de Pic Negre Podríamos entrar a España por pistas O bien a esta zona de aquí en dirección a la Seu Durset En este puerto de la Rabasa lo que más destacaría de la moto es el confort Este es un puerto que alterna curvas buenas, rápidas, con ganchos Y aquí se puede ver todas las partes conjuntas Si la viéramos como una moto más touring Entonces aquí podemos apreciarlo todo en el conjunto La fuerza del motor, la fuerza de su frenada, la potencia de su frenada Como tira de par motor saliendo de los ganchos Lo cómoda de su suspensión y a la vez lo efectiva cuando quieres ir más al ritmo También os puedo decir que en cuanto a confort La altura del asiento es más que correcta Llega más bien con la ciudad solo que con la versión atento Aunque sí es decir que la proximidad del escape a la pierna A veces puede llegar a resultar incómoda También digo que esta cupulita delantera Que va muy bien para hacer Para los casos más cañeros Cuando salimos a carretera se queda un poco escasa O sea yo recomendaría poner una un poco más grande A medio camino del Coel de la Rabasa Tenemos una conjunción de caminos O sea podemos elegir para coronar este puerto sin salida A no ser que tengas una moto off-road Podemos elegir entre la zona de Isiriball Que es mi favorita que es la que hemos hecho ahora O la zona digamos que viene por Naturland Justo en este punto aquí En el Coll de la Peguera Es donde se juntan los dos caminos Y van seguidos aproximadamente a 3,7 km Hasta la cima de la Rabasa El Coll de la Gallina Con 1,910 m de altura Tiene otra parte particular Respecto a otros puertos de montaña Que es que de esta ascensión de 12 km Desde la zona de San Juliá de Loria Los últimos 5 son de un solo sentido Es decir, si queréis ascender hasta aquí en la moto Podéis hacerlo por ambos sentidos Pero si queréis hacer el puerto completo Solo podréis ascender por la zona de San Juliá de Loria Ahora el puerto empieza un descenso verteginoso Que nos llevará hacia Viches Arry Y pasando por un lugar bastante chulo Que ahora os lo voy a mostrar ¡Suscríbete al canal! El Coll de la Gallina Es ideal para poner a prueba Otro apartado importante de esta KTM 890 Como son los frenos Porque en su parte alta La carreterita es muy estrecha Antigua pista Y la verdad es que Los acantilados y la caída libre que hay al lado Bueno, es como para garantizarte Que tengas una buena frenada Y en eso vamos servidos con la KTM Porque llevamos doble disco de 320 Con pinzas neurradiales Que frenan Que es una auténtica maravilla Todo eso unido a un ligero peso Que nos llega a 200 kilos Conseguimos que con esta 890 Taparemos en un palmo de terreno Y eso es algo muy de agradecer Incluso yendo cargados con las maletas a tope Es una brutalidad Además del ABS que lleva También muy bien adaptado Incluso para las curvas O sea que Una auténtica virguería Madre mía Lo que hay aquí Aquí te paran los árboles Pero en algunos sitios no hay árboles ¡Jolín! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!